Bueno, parece ser que como estaba planeado, ustedes vieron que fue al azar. Fuimos de lo general, de lo internacional a lo nacional y yo me enfoco más a lo personal porque cuando me invitaron me dijeron es un lugar de plática acerca de la mujer ante la arquitectura. Entonces les decía yo, para mí, yo no tendría mucho que hablar en esa línea porque considero que tanto hombres como mujeres tenemos talento o no lo tenemos. Hay mujeres u hombres inteligentes o tontos y tontas, o sea, eso no es por género, ¿no? Bueno, pero el de cómo es que tú te has desarrollado y te has mantenido durante el tiempo que has estado viva para seguir trabajando como arquitecta. Bueno, así ya tiene otro sentido. Empiezo y esto quiero, enfatizo el que digo que el machismo tiene que empezar por educación, ¿sí? Porque ni los hombres ni las mujeres muchas veces tenemos realmente idea de lo que es el machismo. Y ahorita les voy a dar un ejemplo que acabo de oír en esta sala. O sea, a la mujer se le viste o se le maquilla para que sea captiva al hombre. No era utilizada en el cuerpo, era utilizada en la imagen de la mujer ante el hombre. Y las mujeres, no decimos las edades, el maestro no dijo las edades, yo pensé que no se había puesto, pero yo sí que es la edad que nací, yo nací en 1944, y yo 43, o sea, ahorita tengo 77 años. Pero, ¿cómo decir las edades si la mujer se vende por su juventud? Entonces, obviamente no lo hizo porque fuera machista, es porque la educación de querer y educar y atender a la mujer va más allá de lo que ahorita llamamos agresión o acoso, ¿no? Las reflexiones que escribí diciendo lo que no te mata te hace fuerte. Y así es como llegamos a estas mujeres que estamos aquí, que sí, obviamente hemos tenido que luchar por mantenernos profesionistas. ¿Cómo es que soy lo que soy yo? ¿Cómo lograr estar en donde estoy? Con mucho trabajo, trabajo laboral, rompiendo cánones, escandalizando y nunca quedándome callada. Mis padres querían tener una hija universitaria a cambio de la arquitecta que le dijeron, ¿cómo que vas a ser arquitecta? La arquitecta Elodia mencionó la primera mujer arquitecta, que fue la arquitecta María Luisa Millán, de esa, bueno, Millán es la amiga de Casada, de esa, que era amiga de mi mamá. Mi mamá quería que su hija fuera universitaria y arquitecta como su amiga. Ahí yo no tuve ese problema. Mi padre, que era artesano, quería también, dado que su historia también fue de ir adelantando, también quería que su hija fuera universitaria. Quería a través de su descendencia seguir adelante. Para mi madre era el decirse y decirme, tú no vas a tener que renunciar a ser lo que eres, tú no vas a tener que someterte como me he tenido que someterlo. Mi madre, primero por sus papás y luego por el esposo, nunca pudo desarrollar sus talentos. Ella tenía una voz de soprano maravillosa, pero no la dejaron cantar porque no era para ser ahorita. Mi papá entraba en competencia como que se iba a lucir la esposa, ¿no? Tú calladita y allá no cantes. Siempre cantaba y siempre se enojaba. Ellos me caminaron y me facilitaron en llegar a la universidad. Claro que al entrar a la universidad, yo adquiría lo que sí mis papás habían pensado, pero también adquirí otras cosas que a ellos les lastimó. Dejé de creer en la religión que creía por acercarme al arte. Ya ocupaba más horas fuera de mi casa que lo que ocupaba mi hermana, que sí era plegada a lo que debía de ser la mujer en esa época. Estoy hablando de esa época, obviamente de los sesentas. Entonces, cuando entramos, yo entré exactamente en 60 a la Facultad de Arquitectura y, repito, el grupo era de 110 y éramos cinco mujeres. ¿Cinco mujeres? Sí, sí. Había grupos en los que había hasta 10 alumnos, pero el promedio era abajo de cinco. Me recibo y, estando casada, empecé a trabajar en el despacho como la arquitecta con su esposo. Yo no me acoplé a la manera de ser de él. Comenzamos a tener problemas, yo veía de otra manera la arquitectura. Había conflictos y yo no podía trabajar casada sola. Entonces, lo que sí podía hacer era dar clases. Empecé a dar clases y aquí sí me expresaba, nadie me callaba, sí oía mis ideas, sí podía yo hacer equipos. Y entonces, además, subía o bajaba mis horas de clase. Y cuando fui mamá, bajaba yo mis horas para atender más a los niños. Aquí hay una anécdota muy simpática. Las dos maestras nos asignan a un grupo de dibujo con un profesor y las dos llegamos embarazadas. Y aquí las dos en un grupo de casi cien alumnos nos dan la incapacidad al mismo tiempo. Entonces, dejamos al maestro. Pero nos nos permitían, no había, no trabajábamos en una empresa en la que porque estábamos embarazadas nos despedían. Y también pudimos, las dos, continuar con esta actividad académica. Y además, disculpe que al resto me meta, estoy en el hospital, yo ya voy a salir, y alguna voz, y era la maestra que iba a que naciera su hija, también la mía fue. En el hospital en el cuarto de cumple. No nos habíamos puesto de acuerdo, no sabíamos. Pude seguir trabajando, pero el que yo siguiera trabajando, sí hubo conflicto interno en la pareja y me divorcié. A pesar de que en los 70 a la mujer se le calificaba como que habíamos fracasado porque no habíamos llevado nuestro matrimonio como debía de ser. No que fuera de los dos, era la mujer, la responsable de ese fracaso. No importa, me divorcé y seguía adelante. Claro, me encontré con una situación con la que ahora tenía ya que mantenerme porque la mayoría de los hombres divorciados no cumplen con la pensión alimenticia. Entonces, hay que enfrentarse a esta situación. Yo tenía un título, comencé a trabajar como arquitecta, tuve en mi despacho y seguí dando clases. En la Facultad de Arquitectura, como ya oyeron, fundé el taller Carlos Lazo porque antes era yo secretaria académica de un jefe de taller. Había esa figura de secretaria académica que no tenemos ahora. Entonces, yo hacía el trabajo de él, señor, de él arquitecto. Y llegó un momento en que no pudo seguirlo desarrollando, sin embargo, le dieron a él el apoyo y a mí me retiraron. Entonces, la universidad que también me había permitido estudiar más, porque eso lo tenemos que seguir haciendo hasta que nos moramos, fui a un curso de sentamientos humanos, varios, dos cursos, los primeros de América Latina, y entonces dije, bueno, ya no estoy en este taller, ahora quiero ir yo el mío. Y quiero ir yo el mío incluyendo temas de ecología, de economía urbana, de sociología, que no se utilizaban, que no se habían incorporado todavía a la educación. Y presento mi propuesta al Consejo Técnico y me lo aprueban, sin problemas por ser mujer. Además, la planta que empieza, que es solo de los semestres pares, porque empezábamos con los alumnos, éramos, como ya digo, el 70% mujeres. El Consejo Técnico dice, tiene que ser el taller G, no el L, o sea, daba lo mismo, podía ser la Z, ¿no? Si me permitían tener un nuevo taller, adelante. Claro, eso permitió a los hombres a decir, ah, es el taller G, 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 taller G de ginecocracia. Obviamente, ahí estaba la discriminación, el acoso. Sin embargo, también tuve el apoyo de otros profesores, que habían sido mis profesores, y que con mucho cariño llegaron, aquí si doy nombres, no tengo que quedarme callado, el arquitecto Antonio Recamier, que ustedes ya no me tocó conocer, llegó y me dijo, Olga, ¿me permites ser maestra, maestro en tu taller? Porque quiero ver qué es lo que hacen las mujeres. Entonces, así también tuve apoyo, no puedo decir que haya sido yo sometida a la discriminación por ser mujer. Y fue, y siguió, yo hice el taller Luis Barragán. Ahora, profesionalmente hablando, fuera de la universidad, mis compañeros de la carrera, que no tuvieron que suspender su desarrollo profesional por haberse casado y estar formando una familia, ya tenían puestos importantes en el gobierno, y ellos fueron los que me empezaron a dar trabajo profesional. Amigos, parientes, pero siempre. Los contratos importantes, los grandes, eran para hombres. Posteriormente me dijeron, bueno, es que no sabíamos cómo te habías retirado, si podías, o también me dijeron, bueno, es que muchos años después me lo dijeron, me dijeron, es que bueno, yo les pedía el 10% para que yo diera el contrato, y pues, no, tú mujer, cómo iba yo a quedar de esa manera frente a ti, y entonces tampoco me lo pedían. Pero no me daban los trabajos importantes. El primer trabajo importante que pude haber tenido, me lo condicionaron a que me fuera yo tres noches, cuatro días, con el arquitecto que me iba a dar la chamba a Cancún. Dije que no, y de repente me dijo, ¿qué sabían? Que habían cancelado el proyecto. Y se lo dieron a otro maestro, a otro arquitecto, no era maestro de la escuela, a otro arquitecto que además le pagaban un 100% y a mí, por lo mismo, me pagaban el 30%. En ese momento me dijeron, sí, te podemos pagar el 100%, pero están las tres noches y cuatro días en Cancún. Y obviamente no lo acepté, y estaba yo furiosa, porque ya en ese momento en el que ya estábamos en la liberación femenina, que ya había la pastilla anticonceptiva, que ya podíamos darnos libertades, yo me los podía dar, pero no por condicionar trabajo. Porque no iba yo a someter a eso, a que siguiera la condición para mis hijos, para mi hija y para las nuevas generaciones. Me quedé sin esa chamba, me quedé casi sin ese contacto laboral, pero como mujer mantuve mi postura y mi dignidad. Continué trabajando aquí en la universidad, por alguna razón pedí liquidación, pero me di cuenta de que lo que me importaba básicamente en la vida era estar como maestra en la labor académica. Regresé de inmediato, o sea, me tardé en un semestre en salirme y volver a dar clases. Perdí 14 años de antigüedad, y hace 34 años me reincorporé en el taller Carlos Lazo. A los 14 años de dar clases ahí comencé a ser, me nombraron coordinadora de taller, y seguí trabajando. En ese momento estaba yo casada con el arquitecto Ramón Torres, que ustedes seguramente no saben quién es, pero fue director de la facultad. Y esto sí quiero leerlo, porque me esforcé en sintetizar. Para ese momento, cuando yo ya tuve la coordinación del taller Carlos Lazo, estaba casada con el arquitecto Torres, con el que trabajé años como socia. Laboralmente siempre me trató como igual. En casa siempre, pero en casa siempre fue el hombre. Me llevaba 18 años, y su educación era sutil y claramente machista. Era atento, caballero dulce, inteligente, seductor, pero siempre el hombre manda, el hombre decide. Claro, esta área de nuestro vivir no fue terza, pero ya era yo fuerte para enfrentarlo, y con la experiencia que me permitió entender que él, educado de esa manera, no entendía lo que era lastimar a una mujer. ¿Cómo? Si él ama y admira a la mujer, es parte de educación, parte de que también nosotras entendamos lo que participamos o lo que permitimos dentro del machismo. Así como el maestro fue caballeroso al no decir nuestras edades, también hacía cosas que me lastimaban, desde luego no con el afán de lastimarme, pero sí en esa educación, en el de que por esto, algo adecuado para nosotros, en la universidad lo que se está haciendo es que tanto profesores como profesores, como alumnas, como alumnos, tomen los cursos de concientización de equidad de género. Es muy importante, porque de veras que lo teníamos integrado por educación, por ADN. La mujer en los 45 le enseñaron a pintarse, la usaron desde luego comercialmente, pero era para levantar el ánimo del hombre. Yo, aunque no salga de la casa, me pinto para estar contenta yo, pero no fue ese el origen. Bueno, se muere, supera el dolor y sigo trabajando, y sigo trabajando en lo que me gusta y en lo que me manejo y en lo que como mujer, como un hombre, siempre tendrá una situación para seguir viviendo, ejerciendo lo que sabe, trabajando, realizando. Hoy además, gozo mucho también el pintar acuarela y estoy aquí como todos los que estamos aquí con vida para seguir adelante y seguir viendo cómo nos podemos superar.